Música Dirigentes y militantes del Partido Acción Nacional en el Estado continúan trabajando en campaña y apoyando a sus candidatos, por lo cual estarán recorriendo municipios de la entidad poblana, referendando su compromiso con la ciudadanía. El presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Mondragón, afirma que el trabajo es duro, pero que seguirán con ello a favor de la candidata a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota. Que tienen el objetivo de acercar más la propuesta de Josefina Vázquez Mota. En Puebla estaremos haciendo 50 cruceros en todo el Estado a lo largo de este día, 15 en Puebla capital y 35 en el interior del Estado. Estamos hablando de municipios como Huautzinango, Jicotepec, Zacatlán, Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Amozoc, Tepeaca, Catzingo. Para Teleformo La Puebla informó Marco Polo Martínez.